Los de Bildu no son los malos de la película, los de Podemos sí, no son los malos de la película. Entonces, bueno, digamos, son... Primero, la gente, otra de las muestras de no liberalismo que hay aquí que te decía, o sea, no admite que dentro de la Constitución hay muchas cosas que a uno no le gustan. O sea, no, no es obligatorio que la Constitución se parezca a lo que yo quiero. O sea, lo que yo quiero está dentro de la Constitución, pero también puede estar dentro de la Constitución lo que quiere Santiago Abascal y lo que quiere otro. O sea, es que quieren acabar con las autonomías. Bueno, ya las autonomías en este momento están dentro de la Constitución recogidas de una forma determinada y si mañana se modifica la Constitución, que hay muchos que están cayendo modificar las otras cosas, se podrían modificar de otro modo. O sea, Santiago Abascal no ha dicho, violemos la Constitución y acabemos con las autonomías. ¿No ha dicho eso? Entonces, en fin, es que me parece increíble el hecho de la poca, sobre todo cuando hay algunos que sí están diciendo eso. Porque claro, ahora, por supuesto, Pablo Iglesias, vamos, después de lo de Chalé, se ha convertido en una persona que yo a su lado me siento revolucionario. Pero en su momento, pues era que había que acabar con el 78 y acabar con la monarquía y acabar con no sé qué, y acabamos con los cuantos. Eso es una postura mucho más antisistema y mucho más, por lo tanto, antidemocrática, porque no hay que olvidar que en España ser antisistema será antidemocrático. O sea, puede que en China ser antisistema sea ser demócrata, pero en España no, claro, y eso es lo que no le entra a la gente, la podemita cretina esta de Baleares que hace chistes en el YouTube y no sé qué sobre que ella no es súbdita. Usted lo que está haciendo es manifestaciones antisistema dentro de un sistema democrático, es decir, antidemocráticas. Eso es lo que representa. Y eso, que yo sepa, los de Vox no lo han hecho. A lo mejor hay algunos que sí, no te digo, yo solo puedo hablar de Santi, con el cual ya probablemente te digo que he tenido más broncas que otros, porque, en fin, también soy bastante propenso a crear broncas, ¿no? Pero, por otra parte, oye, Santiago Azcala ha estado donde había que estar en el momento que había que estar. O sea, que la hora me acuerdo de este año, como todos los años, fuimos a conmemorar ahí al cementerio de Pollo, en San Sebastián, a hacer un homenaje a la tumba de Gregorio Jordáñez. Yo iba con Consuelo, en fin. Y entonces, cuando llegamos allí, pues, Santi llegó y le dio un beso a Consuelo, y tal, y claro, todos los fotógrafos, y claro, Consuelo decía, oiga, pero este señor no ha venido todos los años. O sea, que no ha venido los demás años, eso es usted. Él ha venido todos los años al homenaje a Gregorio. Entonces, claro, ¿qué le voy a decir? Ahora, como eres de Vox, ahora ya no te saludo. ¿Ves qué es eso? En Vox, por supuesto, nos suponemos a la inmigración ilegal, es a que ustedes, desde las instituciones, amparan, incentivan y llaman. Una nación sin fronteras no es una nación, igual que una casa sin paredes deja de ser un hogar. Pero si ustedes son partidarios de que se pueda entrar en España de cualquier manera, tienen derecho a plantearlo. Que puedan entrar en nuestro país los millones de inmigrantes que lo deseen, al menos tengan el valor y la honradez de defenderlo así. Dígaselo al pueblo español, que van a desmantelar las fronteras, así que a partir de ahora compartiremos nuestros recursos con todo habitante del planeta que desee o que necesite instalarse a vivir entre nosotros. Pero lo que es mochornoso es establecer unos trámites para entrar en España legalmente y premiar luego a quien se los salta, animándoles así no solo al desprecio por nuestras leyes, sino a una aventura arriesgada y en ocasiones mortal que hace ricas a las mafias que trafican con seres humanos. Una especie de juegos del hambre, una crueldad infinita, donde ustedes, los solidarios, prometen recompensas en forma de pagas y de asistencia sanitaria que luego a veces no llega a todos los españoles y se las prometen a quienes vulneran nuestra propia legalidad y viven para contarlo. Nosotros, a pesar de lo que ustedes dicen de nosotros, aceptamos una inmigración legal y ordenada. Una inmigración orientada a las necesidades y posibilidades de nuestra economía y que atienda especialmente a la capacidad y a la voluntad del inmigrante de integrarse en nuestra cultura y de aceptar nuestras leyes. Por eso, cuando es necesaria, aceptamos especialmente la inmigración hispanoamericana para España y como posible solución para Europa. Y esto, digan ustedes lo que digan, es puro sentido común y es lo que piensan la mayoría de los españoles, incluso muchísimos de los votantes de la bancada de la izquierda. Como es de sentido común exigir que los extranjeros que cometan delitos graves o reincidan en los leves sean deportados a sus países de origen, con los que, por cierto, habrá que llegar a acuerdos para que cumplan ahí su condena y para que no regresen jamás. Pues bien, en vez de esto, muchos de ustedes se empeñan en engañar al pueblo español. Lo vivimos a diario. Por ejemplo, cuando una repugnante violación colectiva es cometida por españoles, conocemos hasta los detalles más triviales y personales de los autores. Se convocan grandes manifestaciones y se multiplican los titulares. Pero en las decenas de delitos semejantes, cuando sus autores son extranjeros, todo cambia. Tres violaciones colectivas se han denunciado la pasada semana. Pero en estos casos se oculta descaradamente el origen nacional de los criminales y se dice que se hace para no provocar xenofobia. ¿Ustedes entienden lo que esto significa? ¿Acaso piensan que los españoles no pueden conocer la verdad, los datos reales de la criminalidad, porque les toman ustedes por locos? ¿Acaso tienen que tutelarles como si fueran menores? Lamentablemente, esto no es nada nuevo. Lleva sucediendo demasiado tiempo, y no solamente con este tema. Llevan décadas diciendo a los españoles corrientes que son estúpidos, que son xenófobos, que son homófobos, que son machistas, que necesitan ser permanentemente controlados y reeducados por sus mayores, es decir, por ustedes y por sus altavoces mediáticos. Bueno, te digo, bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece que otras cosas que dices, esto que dices me es sensatísimo. Todo lo que acabo de decir me es sensatísimo. O sea, que por eso te digo que la gente se cogen siempre una frase. Bueno, es decir, habrá cosas que no nos gusten y que no nos parezcan lo que dices vos, pero tranquilamente. O sea, esto me parece mucho más aceptable que la mayoría de las cosas que le oigo a Pablo Iglesias. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, sí.